Gusten y vean qué bueno es el Señor. El Señor ha sido tan misericordioso con nosotros, su amor es tan inmenso que todos los días nos prodiga de muchas bendiciones. Así que hoy jueves 28 sigamos aferrados al Señor a su misericordia y presentémosle nuestras intenciones. Y junto al Salmo de hoy meditemos este mensaje que Él tiene para nosotros. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. El Señor se enfrenta con los marechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Queridos hermanos, hoy repetimos Salmo. Continuamos meditando con el Salmo 33 y vamos a hacer eco de la siguiente frase. El Señor está cerca de los atribulados. Aunque ya estamos viviendo tiempo de Pascua, esta primera semana nos llena de gozo, de alegría, pues los sufrimientos siguen, los padecimientos siguen, las facturas con los recibos siguen llegando y así muchos pesares siguen tocando a nuestra puerta. Pero todo eso tenemos que verlo a través de la fe. Y entendiendo que Dios está ahí, cerquita a la puerta, solamente nos falta una cosa. Tocar, abrir, escuchar o hablar. A través de la oración, disponernos para que Dios se acerque. Él está ahí, Él está ahí. Pero Él, por supuesto, no es invasivo, no es una persona que le falte caballerosidad. Él espera que nosotros abramos la puerta para que lo dejemos actuar. Así que ante los sufrimientos, ante las situaciones adversas, lo que tenemos que hacer es orar. Y no es sentarnos a hacer horas y horas de meditación. Basta con un pequeño pensamiento. Dios mío, ayúdame. Señor, sálvame. Jesús, manso y minde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Esas oraciones, frases bíblicas pequeñas, nos ayudan a conectarnos directamente con Dios, que está allí, cerquita del atribulado. Así que hagamos esa tarea. Cuando llegue el sufrimiento, cuando llegue lo incómodo, recordemos que Dios está a la puerta de una oración.